Muy bien, estamos buscando menciones de incendios. No, recortaron una máscara de metálica, Martín. Así es, oficial, gracias. Gracias, ya viste eso. Sí, escucho. Hay dos patrullas en el centro de la ciudad. Tenemos un código de seguridad. La estación de bomberos está generando el metálico. ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Muy bien hecho! Clark, oye, tengo algo que mostrarte. Tengo que llevarle esto a Perry antes de que salga. ¿A quién crees que acaban de restar? ¡No! Olvida esto. No, Luis. Uno de estos malditos es culpable. Puedo sentirlo. Eres muy buena en esto. Gracias. Tengo que irme. ¿Cuál es la prisa? ¿Una cita importante? No, no, nada de eso. Yo, no sé, veré a Seinfeld otra vez. Prepararé unos nuggets de pollo. Me has ayudado mucho, Clark. Si quieres, podría hablar con Perry para que tengas tu propia sección. Política local, tal vez. No, descuida. Prefiero estar aquí. ¿Por la historia o la compañía? Ah, creo que es una pregunta capciosa. Descansa, Clark. Igual tú, Luis. ¿Has visto a Luis? Su contacto en la biblioteca le llamó, sobre un tipo que trabaja en la ferretería. ¿Henry Miller? ¿Henry Miller? Ajá. No puedes hacer esto, Henry. No hicieron nada malo. No pertenecen a este país. Esto no es una pista de carreras, Kent. Estas personas invadieron mi vecindario. ¿Y quieres decir que yo soy el malo? ¡Soy un maldito héroe! ¡Arriba! 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 Ni siquiera tú podrás salvarlos. ¿Y ahora quién es el héroe? ¿Cómo supiste de esto? Leí tus reportajes en el Planet, pero también por mi oído. ¿Tu oído? Oh, mi super oído. No nos conocíamos, soy Lois Lane. Mucho gusto, señorita Lane. ¿Y tú quién eres exactamente? ¿Mr. Metrópolis? ¿El hombre rojiazul? Seguro algo se te ocurrirá. ¿Quién era él? Superman.